La Ferrería 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 Era como él contaba en sus memorias. Pero, vamos, de trabajador no tenia mucho, era más bien un pensador. Y pronto le va a dicha la ferrería a papá para liberarse el de todo eso. Era administrador de una casa rica y díba que el símbolo del administrador era llevar la astraleta a l'ombra. Y pasease y nada más, ¿sabes? Y bueno, él siempre pensaba, era un pensador, y no sé cómo le va a salir esta vena de la poesía, pero que la es fea muy buenas y muy bien. Relación sal natural con estilo ribagorzano, escrito percleto Torrodellas, español. Cuatro años fue allá que tenía en relación un pasto y una zagala y compró buena intinción. Estos eran pastorez y de estadilla vecinos, guarda, ganao to la vida, eran los suyos destinos. La vida era más difícil que ahora y no todos estaban fartos. Y él le iba a nosotros, sí, nosotros siempre están fartos. Yo de la muller, la muller de yo, las zagalas de nosotros y nosotros de las zagalas, ¿sabes? Tenía dos hijas. Y tenía siempre ocurrencias así. Y el año 39, mos va a dichar. Mos va a dichar precisamente con un deseo que su sobrino Pablo Recio siempre haya lamentado, perque él que le va, está enterrado en tierra. Tanto es así, que como va a estar por un malo, una vez se va a caer la cama y tocaba, tocaba, y como se ve que tocaba a ladrillos, pues iba, tierra, tierra, yo no quiero esto, quiero tierra. Cuente de las tres molineretas, de Pablo Recio. No tonfíez las mocetas de bucos ni de crabitos, que rondan cuán caí la tarde per bosques y per caminos, sin cocho que los atures, sin amo, u zagal, seguirlos. Fillos de bruxa revieja, con capado de tocinos, son totons, flios del infierno, sin más base mía ni oficio, que troba mocetas majas a la tardada en camino. Llevaselas ne a las cuevas y coméselas en vivo, tornaus en demonios negros, chivosos y cuernibizcos. Mi padre, Cleto Torrodellas Mur, más conocido cuando escribía como Pablo Recio, que era su pseudónimo, nació en Estadilla en 1914. Su afición de escribir, pues no sé cuándo empezó. La verdad es que tenía una vena artística bastante polifacética, porque, pues bueno, hacía sus pinitos en música, como decía él. Como dibujante no era malo, dibujaba bastante también, hace poco hemos encontrado dibujos suyos. Como escritor, pues bueno, es en lo que más constancia tuvo, porque yo creo que escribió toda la vida, hasta el mismo día que se murió. La parte en ribagorzano de su libro, Horas sueltas, para mí está cargado de recuerdos, nostalgia, vivencias. Mi padre era un hombre muy sentimental y yo creo que ahí se refleja perfectamente. ¡Gracias!